Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes Erika Gavilanes despide a su padre jugo gavilanes con emotivo mensaje amigo noticias se sabe que el día de hoy jueves se ha dado una publicación de Erika Gavilanes muy destrozada amigo noticias ha roto el silencio ha dejado un mensaje muy triste que dice una de las cosas que nunca olvidaremos es la gran simpatía que despertaba en nosotros nuestro padre podría alegrarnos incluso en los momentos más difíciles y darnos una voz de ánimo que nos hacía sentir capaces de lograr todo nos mostró que era una persona muy dedicada que tenía fijos sus objetivos en la vida y siempre los tenía en mente es una gran pérdida su partida que dios le guarde en su gloria a veces podemos llegar a pensar que la partida de un ser querido un padre es una gran injusticia pero nos consuela el saber que está al lado de dios y desde allá nos observa y nos da consuelo te amo papito amigo noticias son palabras las desgarradoras de Erika Gavilanes que en estos momentos se encuentra muy destrozada amigo noticias entendemos su parte de ella sabemos que Gavilanes laboró por casi 37 años en la televisión como reportero redactor y presentador trabajó en rts canal 1 tc y ecuavisa amigo noticias su partida fue por secuelas del cobit y se sabe que se puso todas las vacunas pero amigos de noticias lamentablemente fallece esta es la información que yo les tengo yo soy enterate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo